Rubén, entonces tú crees que yo soy la mamá de ustedes, porque faltando un día para el día de la madre me mandaste 20 dólares en 5 años, buen ladronazo, tú no tienes ni para el pasaje, buen fatay, dile a Calé que le quité la mujer a FIFA, pero yo no estoy con ella, es cogiendo a que era viejito y viejito, que maricón, ese me da 15 cajas de tomate, nada más para que yo le haga el amor, tú a la noche, y yo mando a Chuchino a breve, ya.